En el ecosistema de emprendimiento, Endeavor tiene un papel maravilloso en el mundo. Hablamos con Adriana Suárez Pardo, la directora ejecutiva para Colombia de esta institución. Endeavor es una red global que apoya y lidera el emprendimiento de alto impacto en más de 27 países donde hoy tiene presencia. El modelo arranca hace 20 años con una oficina en Buenos Aires y otra en Chile, que fueron las primeras oficinas que se abrieron, y con su casa matriz en Nueva York, dado que los fundadores de este modelo son dos americanos. Este modelo se empieza a replicar en América Latina abriendo oficinas en Brasil, Uruguay, México, Colombia y recientemente Perú y Ecuador, la más reciente, pero además se empieza a replicar en Medio Oriente, en Asia e inclusive en África. Hoy tenemos, este año se abrió oficina en Kenia, en Tunisia, el año pasado abrimos oficinas en Japón. Entonces, realmente es una red global que cuenta con un número de oficinas en más de 54 ciudades en el mundo, en donde lo que hacemos es liderar y apoyar el desarrollo de emprendedores de alto impacto, impactando en los ecosistemas de emprendimiento. Precisamente uno de los grandes diferenciadores que tiene Endeavor es su red global. ¿Y por qué lo hace diferente? Pues lo primero es que para Endeavor un emprendedor de alto impacto es una persona que tiene tres características. Primero, que no solo tiene una buena idea, sino que logra llevar esa idea a cabo, convirtiéndola en un negocio. Lo segundo es que pasa a ser un emprendimiento, un negocio pequeño, a transformarlo en negocios de escala, y normalmente deben ser en negocios de escala regional y global. Y tercero, deben ser emprendedores que estén dispuestos a retribuir ese éxito en otros emprendedores, volviéndose mentores, invirtiendo en otros emprendedores. Entonces, el hecho de que esta sea una red global, lo que hace es ser consistente con el modelo, en donde lo que buscamos es que nuestros emprendedores, desde que arrancan sus negocios, empiecen a pensar en grande, empiecen a pensar global y no se limiten únicamente a una ciudad, a un país o inclusive a una región específica. Hoy Endeavor ha evaluado más de 50 mil compañías en el mundo y ha seleccionado 893 compañías en estos 27 países. Y lo más interesante es que estos emprendedores, estos son 893 compañías que han sido fundadas por más de 1.400 emprendedores, que si miramos las características de estos emprendedores, no importa de dónde provengan, tienen características muy similares. No importa si no es un emprendedor del Medio Oriente o de Colombia o de Chile, lo que es interesante es que tienen algunas características desde el punto de vista de su visión, su ambición, su interés por impactar, su idea de negocio, digamos, ya no solo pensadas desde un punto de vista regional o local, sino todos ellos tienen un interés de crear compañías que generen un impacto significativo a nivel global. Y lo tercero que también es significativo de las redes globales es que nuestra red hoy tiene 3.000 mentores globales, donde todos son personas, líderes empresariales, altos ejecutivos, emprendedores exitosos, que dedican algo de tiempo a apoyar a otros emprendedores a crecer sus compañías. Y realmente es una red global. Hoy yo puedo buscar quién es experto en un tema particular y me pueden aparecer 10, 15 personas de diferentes partes del mundo que tienen una expertise y yo puedo contactarlos y conectarme con ellos para pedirles un consejo, una mentoría, en fin. Bueno, nosotros estamos enfocados mucho hacia lo que nosotros llamamos las empresas scale-ups, o sea, que es más una fase de crecimiento y escalamiento de las compañías, más que en una fase de ideación o de conceptualización de negocio o unas etapas tempranas. Porque nosotros digamos que lo que hacemos es identificar estas empresas, estos emprendimientos que ya han pasado, digamos, un tiempo en el mercado, que ya han probado su modelo de negocio, pero lo que requieren es un empujón para transformar esos emprendimientos en grandes compañías. Entonces nosotros estamos más en esa fase de transformación entre el startup y el escalamiento o el scale-up de las compañías y les ayudamos a transformarse en grandes empresas. Bueno, voy a dar un caso que es de Medellín, inclusive es Gluqui, Juan José Mesa. Juan José fue seleccionado por Endeavor en el año 2014, cuando nosotros hicimos el proceso con ellos, estaba Juan José y su socio Andrés, que luego salió de la compañía. O sea, ellos eran una compañía muy local, muy de Medellín, donde la mayoría, pues sus clientes principalmente eran las cuatro grandes compañías en Medellín y tenían un par de otros clientes, pero muy de visión local. Todo el proceso de selección lo que les ayudamos fue a visualizar, por un lado, que su compañía no era solamente una compañía enfocada en un tema de premios y puntos e incentivos a través, digamos, de un tema de logística, sino que ellos se podían convertir en una plataforma de tecnología, que es lo que hoy son, por un lado. Y lo otro es que el proceso los hizo a ellos y a Juan José en particular visualizar que había algo mucho más allá de simplemente los pocos clientes, que si bien eran muy importantes, Bancolombia, Isura y demás, que había una posibilidad inmensa de clientes a nivel de Colombia, a nivel regional. Entonces, Juan, ellos quedan seleccionados y a partir de ahí, si uno mira el crecimiento que ha tenido Gluki, inclusive el mismo nombre, ellos no se llamaban así, el mismo nombre fue cambiado como producto también del proceso de selección que ellos recibieron. Pero además, si uno habla con Juan José, mucho de ese proceso de internacionalización, de, pues, por un lado, llegar a otros clientes fuera de Medellín, en Bogotá, en Cali, en otras ciudades, pero además de eso, lo que ellos han hecho recientemente, llegar a México, abrir operaciones en Chile, operaciones en Centroamérica, en gran parte ha sido producto, digamos, de ese cambio de mentalidad y el apoyo que Endeavor le ha dado a Juan y a Gluki como compañía. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, otro caso, bueno, el caso de Boditec, que también es un caso, pues, bastante interesante. Boditec, pues, fue seleccionado por Endeavor en el año 2007, fue una de las primeras compañías que Endeavor seleccionó en Colombia, pero el crecimiento de Boditec, Endeavor ha tenido varios momentos donde ha influenciado ese crecimiento, por ejemplo, muy recién a su selección en el año más o menos 2009, Endeavor les ayudó con una consultoría que identificó cuál debía ser ese plan de expansión que debían hacer ellos y ayudó a definir que esa expansión debían hacerla inicialmente a Chile y a Perú, que fue exactamente lo que ellos hicieron en su plan de expansión y que hoy, pues, hoy Boditec es la cadena líder en gimnasios y bienestar, tiene más de 140 sedes, está en tres países con una intención y un interés de seguirse expandiendo, en Colombia se ha expandido de manera significativa, más de 4.200 empleados, y, pues, en muchos momentos de su crecimiento nosotros les hemos ayudado, inclusive el año pasado ellos recibieron una inversión de un fondo global que se llama Cattleton, y Endeavor, a través de un vehículo que tenemos nosotros de inversión, coinvirtió en Boditec un millón de dólares a través de este fondo y de esta inversión que recibió de Cattleton. Entonces, digamos que ese es otro ejemplo. Bueno, a mí me encanta, pues, Agua Bendita es un emprendimiento, la verdad, espectacular, y yo destaco mucho, ellas fueron seleccionadas, pues, ellos fueron seleccionadas porque Alejandro, el CEO de la compañía, también hace parte del equipo de emprendedores que fue seleccionado por Endeavor el año pasado, y, digamos que este es un caso que para nosotros ha sido bien interesante porque en el mundo de la moda en Colombia hay muchísimas mujeres emprendedoras y uno ve historias interesantes, historias y negocios bonitos que uno quisiera seguir. Lo que pasa es que son pocos los que realmente uno ve que logran trascender de pasar de ser un emprendimiento pequeño, donde las emprendedoras son sus diseñadoras, pero además hacen absolutamente todo y logran traer a alguien que les ayude en eso en donde ellas no son buenas. Y yo creo que el ejemplo de Catalina y de Mariana es espectacular porque ellas logran entender que sus habilidades están en el diseño, en el manejo de estas 700 mujeres que ellas tienen cosiendo los vestidos de baño y en la parte más de diseño y demás, y que ellas no son hábiles necesariamente manejando el negocio y que requieren traer a una persona que les ayude a crecer el negocio y a manejarlo de manera gerencial, digamos, y donde ellas no son buenas. Y yo creo que esa posibilidad de tener a alguien que complemente el equipo les ha permitido a ellas crecer de manera significativa, lograr ver que el negocio tiene una posibilidad global y pues para eso requieren estructurar unos equipos de trabajo que no solo tienen que ver con el diseño de ellas, sino con una cantidad de elementos de gerencia que han venido complementando con las otras personas que han traído ellos a... Entonces el ejemplo de Mariana y de Catalina es bien interesante porque creo que en Colombia hay muchísimo talento femenino en el sector de moda y confección, pero todavía las mujeres creemos que podemos hacer todo, somos muy micromanagers, no nos gusta delegar, queremos manejar absolutamente todo y yo creo que en la medida en que las emprendedoras entendamos que tenemos que crear equipos de alto desempeño, complementar en áreas donde nosotros no somos buenas, seguramente estos emprendimientos van a trascender hacia otro nivel. Bueno, yo diría que hay pues algunos elementos importantes, lo primero es el tema de la falta de foco y nosotros vemos mucho que cuando los emprendedores arrancan un negocio empiezan como a apostarle a todo y esa falta un poco como de especialización y de focalizarse en algunos temas en donde quizás están las oportunidades de negocio termina convirtiéndose en un problema. Bueno, inicialmente pueden ser oportunidades, no, pero yo como no voy a hacer tal cosa, si eso yo lo puedo hacer y no me cuesta nada y así entre que uno va haciendo cositas y respondiéndole a cada cliente de manera particular se vuelve un negocio que al final se vuelve inmanejable y lo que nosotros sí vemos con muchísima frecuencia es que los emprendedores terminan muy desenfocados haciendo muchas cosas y al final poco de esa cantidad de cosas que hacen termina siendo rentable. Lo segundo también es, y yo creo que también pasa en ecosistemas como el nuestro en Colombia en donde todavía la búsqueda de capital es difícil y la búsqueda de inversión es difícil y es que los emprendedores muy temprano terminan diluyéndose muy rápido. Es decir, que le terminan entregando su negocio, trayendo socios que a veces no son muy estratégicos, dando participación accionaria a individuos o a entidades que no necesariamente les generan valor a cambio de algunos pocos recursos. Y eso en el mediano plazo termina siendo perjudicial porque si al final yo soy el emprendedor, el que conozco el tema, el que sé la idea y tengo muy poca participación accionaria y no tengo capacidad de decisión sobre mi compañía, pues al final termino cediendo demasiado rápido y perdiendo muy rápidamente la compañía. Y tal vez el tercer elemento que también vemos es la construcción de equipos. Y definitivamente los emprendimientos exitosos son aquellos en los cuales uno encuentra no solo a un emprendedor sólido, apasionado, con capacidades, sino un emprendedor que es capaz de construir un equipo de alto desempeño. Y muchas veces al emprendedor o a los emprendedores les cuesta mucho invertir en personas que son relevantes para su compañía y se demoran o les toma mucho tiempo tomar esas decisiones, lo cual o eventualmente terminan pues perdiéndole valor a la compañía o demorándose demasiado tiempo en tener equipos que pueden ser sólidos y que les pueden ayudar a crecer rápidamente. Entonces son como esos tres elementos que vemos con mucha recurrencia en Colombia. Y a todos los emprendedores